Festival Nacional, la segunda noche, y estamos con Renato Fagundes. También estamos en Luglis con Radio Tupac, La Voz de Latinoamérica, así que gracias por este momentito, y que nos cuentes cómo ha estado tu actuación aquí en el escenario de Posadas. Buenas noches, boa noite, amigos, qué alegría saludar Posadas y al mundo también a través de internet, que llegamos a todos los rincones. Todavía emocionado, amigos, por el hecho de recibir el afecto de ese público misionero. Nos pegaron medio de sorpresa, pero bueno, le atropellamos igual, y muy contento por estar por primera vez en Posadas, y ya en ese grandioso festival, y en sus 50 años. Artista joven, ¿y dónde sos nacido? Nací en San Borja, ahí frente a Santo Tomé, y me crié en la ciudad de Uruguayana, y ahora ando gerenciado por los pagos de Paso de los Libros de Corrientes. Frontera, ¿no? Así que ustedes también saben lo que es la convivencia de una frontera. Así que, estamos en la misma. Así es. ¿Cuántos años hace que estás en esto de la música? Hace 11 años, empecé con los 12, y desde el año 2012 empecé a tocar en la Argentina en el Festival Homenaje a Don Ernesto Montiel en Paso de los Libros, por el hecho de que soy seguidor del maestro, ¿no?, de Don Ernesto. Y a partir de ahí tuvimos la dicha de ir a festivales como la Fiesta Nacional del Chamamé Corrientes, Festival Nacional del Chamamé Federal Entre Ríos. Ahora estamos acá con ustedes, en Posada, ya considero, en los tres festivales más grandes que tiene el litoral. Y el próximo domingo 24 de noviembre estaré por primera vez actuando en Santo Tomé, en la edición número 55 del Festival del Folclore Correntino. Así es. O sea, un fiel representante de la música de Gaúcha, vivimos aquí en La Platea, cómo se acerenció de tu música y además, cómo los hiciste bailar. Ah, sí. Bueno, el estilo de Montiel es un estilo que ganó un respeto de él a mano del maestro, después de lo que fue Carlos Talavera y otros tantos seguidores. Entonces, y a un estilo que siempre nos abre muy bien las puertas en las ciudades que llegamos, pero bueno, acá sentimos una reacción un poco distinta de lo normal, se dice que la gente le llegó y es muy gratificante para uno, ¿no? Porque quizás si el aplauso del público, la mano que abre la puerta para una futura posibilidad de regresar a un festival como ese que es el del litoral. Así es. Aquí está bien representado el Mercosur, porque como vos decías, tu música está ahí en la frontera, ¿no? El límite no está, o sea, estás transitando aquí a esta provincia del litoral, ¿no? Exactamente, exactamente. El Paso de los Libres, ¿no?, que es considerado el portal de oro de la patria argentina. Estamos ahí y estamos transitando, como dijiste, fíjate que ahora estamos acá en Misiones, ahora ya el 23 de noviembre estaré en Federal Entre Ríos en un ciclo que hacen ellos allá y el día 24 en Corrientes, en el Festival de los Corrientes Correntinos, ¿no? En las tres provincias más destacadas del litoral argentino. Para uno que toca chamamé, es una satisfacción muy grande como que sentir que tu trabajo tiene un reconocimiento y nos inspira más a seguir luchando por esa cultura tan terruña, tan criolla, tan campera, en un momento fuerte de globalización que sufrimos, ¿no? Que la globalización está igualando todo. Hoy, por ejemplo, qué sé yo, a Campuviera dentro de unos años y sigue así, es como ir a Florianópolis, más o menos, viste, todo queda donde igual. Así que estamos tratando de escorarle para que se mantenga la tradición. Bueno, ¿tenés algún material ahora en este momento o estás grabando algo? Grabé uno del año 2014, ya hace un par de años en Corrientes con Abraham Elú. Y ahora estamos proyectando otro. Si Dios quiere, para los primeros meses del siguiente año, quiero estar entrando a grabar. Como decía, la globalización, ¿dónde te pueden escuchar la música? ¿En qué sitio? También pueden buscar en YouTube, ¿no? Renato Fagundes con S, acuérdense eso, el Fagundes con S. Y ahí están, si no, las redes sociales, lo que hay, Instagram, Renato Fagundes, Facebook también. Hoy en día voy a poner dos palabritas en el Google y conseguí hasta lo que no imaginaste. Bueno, Renato, gracias. Podríamos hacer un saludo bien gaúcho para toda la audiencia, ¿no? Podría ser. Como no. Venho dos anseios grandes das tres patrias maldomadas que empujaron a trompada, o rio, a pampa y los andes. Na gesta dos cuatro sangues donde nasceu o Gaudério, hermanando o tio Lauterio con Martín Fierro de Hernández. Muy bueno, ¿eh? Renato Fagundes aquí en FM Municipal, estamos con Radio Tupac, así que muchas gracias. Y bueno, suerte en este camino de la música, ¿eh? Gracias, amigo, a las órdenes y gracias al trabajo de ustedes, que ustedes son el puente entre el artista y el público. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Y una pregunta antes de que te vayas. ¿Qué palabras o qué imagen te dejó los posadeños en el Festival Nacional de la Música Electoral, que es tu primera vez? Que tienen una mentalidad muy abierta y son generosos con los forasteros, con mis casos que venimos de afuera. Y nos hacen distinción entre el artista que no he conocido como en mi casa y con el artista que tiene prestigio. Dejan su alma abierta para que el alma llegue y despierte ese sentimiento, ¿no? Con el fanatismo comercial, como suele imponerse por ahí. A eso da, creo, la distinción al público de Posadas. Muchísimas gracias. A ustedes, amigo. Gracias. Gracias.